Hola Soy nueva en Youtube Bueno Youtube, Youtube, Youtube Bueno, ya explicándonos rápido Porque esto no es un video de Basura, para que Tiremoslo a la basura, no, no, no No, 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 y no Para nada Este video es Para Este video Este video se trata de De las tareas El primer video que he subido Y bueno, vamos a comenzar Hola, mamá Hola Claro, voy a hacer las tareas Obvio Mamá, ¿cómo lo las harías? ¿Me preguntas cómo lo las harías? Mil maneras, eh La primera, porque no quedes La segunda, por Por nada Pero la tercera Por ninguna razón, pero No, no, no creas que yo te voy a decir Bueno, no Vete Pero mamá, tú sabes que a mí no me gusta Mamá Fue lo único que pude hacer No tuve ninguna idea Lo hice porque me emocioné por ser youtuber 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 Ok, si quieren que haga un video de cualquier cosa Me cuento tareas Mi peor travesura Aunque no la voy a contar No, no, no No la voy a contar Pero inventaría Póngalo en la Casi digo descripción Póngalo en los comentarios Y le den un like aquí Y si no les gustó Denle un like Yippee